Borrachos, borrachos cabrones. Decirles bohemios, ¿no? Pues sí, somos unos bohemios locos todos aquí en Mazatlán, pero hay que controlarnos. Pienso que para los que bebemos poco, que somos nada más bebedores sociales, está muy bien, porque pues sí es una cantina andante todos los días. Es una buena medida, porque cualquier chavalito de 12 años ya toma alcohol. Es un desastre, sí, y un carro, es nomás de pisarle ahí. Bueno, qué bueno, porque es el quinto de los bohemios. Yo creo que está bastante bien, dado que una gran parte de la ciudadanía mazatleca se le da por estar un tanto enfiestada, entonces es una buena norma para estar al cuidado de que no existan accidentes automovilísticos y no dañar a otras personas. No tanto en el carnaval, sino que realmente todos los días, porque todos los días los mazatlecos tienden a estar de parranda. Me hace muy bien, porque hay mucha gente que anda caminando y no quiere saber los que andan pisteados, borrachos, andan manejando. Así va a haber más conciencia dentro de las personas que vivimos en Mazatlán, en moderarnos, en tomar. Somos muy borrachos. Somos muy borrachos, pero hay que saber tomar, hay que saber moderarse. Gracias.